No me había dado cuenta Que el espejo no se parece a mí A mí He perdido mucho tiempo Aferrándome a lo que antes sentía ¿De quién es esta vida? Le dije amigo a quien ya no está aquí Le dije amor a alguien que yo perdí Ya ni sé cuántos son los que no están Pero al que más extraño es a mí Menos de voces que no volverán Y calles que nunca volví a encontrar Todo se acaba y vuelve a comenzar Todo cambia Todo cambia Y si quiero que algo quede igual Fijo el tiempo me lo va a quitar Todo cambia Todo cambia Y al final nada me quedará Porque todo cambia Ya me duele recordar lo perdido Hace mucho tiempo nada tiene sentido Cuántos prometieron que estarían conmigo Y no los juzgo porque yo también me habría ido Todo, todo cambia Y lo único que queda es la distancia Ya, todo, todo cambia Y aunque quieras lo contrario todo cambia Ya, todo, todo cambia Y lo único que queda es la distancia Ya, todo, todo cambia Y aunque quieras lo contrario todo cambia Ya, todo, todo, todo cambia Que roll chao Ya, todo, todo cambia Y aunque quede igual Todo cambia Gracias.